Yo de aquí, tú de allá Por los opuestos dicen que se atraen más Somos el uno del otro Dime tú que nos puedes separar Tú me enseñaste que con solo un beso Se podría alcanzar el cielo Y ya no caminamos sobre el suelo Escapemos volando Sin fronteras, a tu veras Un amor sin barreras Y da igual de dónde venimos Lo importante es que elegimos El mismo destino No hay distancia que nos separe ¿Cómo coincidir en un mundo tan grande? ¿Quién me iba a decir que eras para mí? Habiendo nacido a kilómetros lejos de aquí Cada noche mirando pa'l cielo en mi ventana No sabía que la misma luna te alumbraba Yo desde aquí, tú desde allá Soñando con un día poderte encontrar Tú me enseñaste que con solo un beso Se podría alcanzar el cielo Y ya no caminamos sobre el suelo Escapemos volando Sin fronteras, a tu veras Un amor sin barreras Y da igual de dónde venimos Lo importante es que elegimos El mismo destino Yo de aquí, tú de allá Somos distintos Y no importa nada más Es amor sin fronteras Infinito Pa' qué perder el tiempo Si estamos de paso La vida es un momento Y eso es un regalo Y si me dices que sí Por ti yo cruzo el mundo Entero en un segundo Tú me enseñaste que con solo un beso Se podría alcanzar el cielo Y ya no caminamos sobre el suelo Escapemos volando Sin fronteras, a tu veras Fue un amor sin barreras Y da igual de dónde venimos Lo importante es que elegimos El mismo destino Sin fronteras, a tu veras Sin fronteras Miriam Camino Española Yo de aquí, tú de allá Todos los opuestos Dicen que se atraen más Somos el uno del otro Dime tú que nos puedes separar